¿Te gustaría seguir conociendo acerca del vino francés? El día de hoy te voy a hablar de dos diferentes vinos, lo que es el Pais Dog y también los vinos de Bollolet. Estos son vinos extremadamente amables, sobre todo para la gente cuando vamos iniciando a consumir vino. Así que no te pierdas la información del día de hoy. Bienvenidos. Esto es La Llave del Vino. La Llave del Vino Bienvenidos una vez más a La Llave del Vino. Mi nombre es Cristóbal Valdez y el día de hoy vamos a cerrar el tema de los vinos tintos de Francia. Este país que es verdaderamente fabuloso. Y vamos a hablar de dos diferentes tipos de vino. Uno va a ser de la calidad IGP, que habíamos dicho que es la segunda en la complejidad en el vino francés. Y hoy presentamos los vinos de L'Anguedoc y Rosillón. Lo que son los Pais Dog. Estos vinos son verdaderamente agradables, por eso vamos a tocar este tema. Y también vamos a hablar acerca de los vinos de Bollolet. Vinos que son extremadamente amables y frutales y sobre todo en el caso tanto del Pais Dog como del Bollolet vamos a tener vinos amables y que van a ser excelentes tanto en precio calidad, cuando vamos iniciando y también sobre todo porque la frutalidad y amabilidad de estos vinos es verdaderamente noble. Así que vamos a iniciar con la información. Y vamos a iniciar platicando acerca de los vinos de la segunda calidad. Lo que serían los IGP anteriormente llamados Bandupei. Estos son los Pais Dog. El Pais Dog justamente son los vinos que se elaboran en la zona de L'Anguedoc y Rosillón. Y cuando hablamos de estas dos zonas en conjunto hablamos del productor más grande de vino de toda Francia, al menos en volumen. Y justamente te voy a platicar que también aparte de ser los de mayor producción en vino, también son los de calidad digamos un poquito más baja. Así que en estas dos regiones se va a producir el vino conocido del Pais Dog, que son vinos tintos. Generalmente también vamos a encontrar blancos, sin embargo los tintos tienen una mejor expresión, ya que en la zona vamos a tener un clima mediterráneo y va a ser mejor para la producción de vinos tintos. Así que este tipo de vinos son muy amables, muy frescos. Los rendimientos son mayores, así que van a ser vinos que no son tan complejos. Y cuando vamos a iniciar a tomar vino pueden ser una excelente opción. Y te voy a platicar que muchos de estos vinos vienen en monovarietales. Te viene en la etiqueta de que se están elaborados Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, etc. Sin embargo este vino también se puede realizar en mezcla y generalmente cuando esto pasa no te indica las cepas de elaboración en la etiqueta. Así que simplemente vamos a saber que es un vino ensamble que es fácil encontrarlos en México. Así que va a ser interesante y como les dije, sobre todo cuando vamos iniciando a tomar vino. ¿Por qué? Porque no son vinos tan caros y porque también son vinos que se prestan para tomarse casi casi del diario. Ahora vamos a conocer otros vinos que son verdaderamente amables y sobre todo son muy ligeros. Estoy hablando de los vinos de Bojolet y Bojolet se encuentra justamente entre la zona de Borgoña y la zona del Ródano. Aquí en medio vamos a tener Bojolet que es esta zona en donde vamos a tener un clima continental. El tipo de suelo principalmente es de piedra caliza y también suelo arcilloso. Una tierra un poco más fértil de lo normal para casi cualquier zona que elabora vino y también una pluviometría bastante agradable. Así que vamos a tener una cepa que es un poquito no tan intensa, que va a ser más amable. Esta cepa se llama Gamé y en este lugar es donde se desarrolla en su mejor expresión. Y esta zona se puede decir que es realmente tinta, ya que el 98% de los viñedos es justamente de cepa Gamé. Y ahora otro dato que debemos de conocer acerca de esta zona es que clasifican los vinos en tres calidades. Los vinos de Bojolet, los vinos de Bojolet Village y también tenemos los Bojolet Cru. Estas van a ser las tres calidades siendo Bojolet Cru lo más destacado. Y déjame platicarte que de estos Bojolet Cru va a haber 10 pueblos que van a poder elaborar este tipo de vino y se distinguen principalmente porque están sobre la montaña de Bojolet, lo que quiere decir que van a tener laderas para su plantación y también vamos a tener granito como parte fundamental del suelo. Y vamos a tener algunas zonas que son verdaderamente particulares y el más importante que es el Cru Bojolet Boulain-Aven. Boulain-Aven, molino de viento, que aquí es la zona en donde tiene su mejor expresión esta cepa Gamé. Pero déjame platicarte una de las tradiciones más grandes que hay en la viticultura de este lugar. Me estoy refiriendo a lo que es el famosísimo Bojolet Novo. Este es un estilo que se autoriza a elaborar en la región y estamos hablando de un vino que es muy muy rápido de elaboración y también que no te sirve tanto para la guarda. Este tipo de vinos va a ser para consumo pronto. Este famosísimo Bojolet Novo no hay que guardarlo porque este vino no resiste tanto tiempo en botella. Está elaborado para elaborarse y tomarse. Y en este caso déjame platicarte que el Bojolet Novo es uno de los primeros vinos del viejo mundo que sale a la venta. Salen el tercer jueves de noviembre con bombo y platillo, celebrando lo que es la época de la cosecha y la fertilidad de la tierra. Así que este tercer jueves de noviembre también vamos a tener por ejemplo de este lado del charco en Estados Unidos lo que es el Thanksgiving Day. También debo platicarte que la elaboración de este vino es verdaderamente rápida. Se elabora principalmente con maceración carbónica que es la manera más rápida de poder obtener un vino. Y te voy a dejar en la descripción la liga de el vídeo para que sepas cómo se hacen los vinos de maceración carbónica. Y este estilo de vino nace en 1950, en la década de los 50s. Sin embargo, gana su verdadero lugar en el mercado hasta los 70s y 80s. Y actualmente empieza a bajar un poquito este auge por este vino porque es un vino sencillo, es un vino amable. Sin embargo, bueno, pues yo preferiría tomarme un vino de Bojolet normal y no un Bojolet Novo. Ahora sí que aquí es de gustos. Aquí también tiene que ver esta parte de la cosecha, de la fiesta y cada quien va a tener su propia respetable opinión. Así que vamos a terminar el capítulo de hoy, no sin antes recordarte que encontrar los vinos de tanto del País Dog como los vinos de Bojolet es ciertamente fácil encontrarlos en las tiendas especializadas de vino. No son vinos tan caros, son vinos que te van a encontrar alrededor de 200, 300 pesos, que me parece que es un excelente rango de precio cuando iniciamos a tomar vino. Así que sin más por el momento, solamente me resta agradecerte que hayas visto un video más de nuestro canal. Ya sabes que si conoces a gente que está interesada en saber más de vino o empezar en el consumo de esta deliciosa bebida, que compartas nuestros videos con ellos. Por otro lado, si ya probaste algún vino de esta región, déjanos en los comentarios cuál fue o también dinos cuál te gustaría probar. Así que si nosotros vamos dejando las marcas que nos van gustando, probablemente le vaya a servir a otras personas que también están en busca de aprender acerca de estos vinos. Y solamente me resta ahora hacerte la petición de que reacciones al video, te suscribas al canal y una vez más, muchas gracias. Mi nombre es Cristóbal Valdés y esto fue La Llave del Vino. La Llave del Vino.